Saludos amigos de www.panorama.com.v, soy Ricardo Pineda y en este momento me encuentro con el cineasta Diego Rizquez, que nos viene a dar una primicia. Ah no, Diego. Aquí, Feliz en Maracaibo, llegando, llegando de aquí en Panorama, tenemos un proyecto nuevo que se llama, se llama, vamos a ver, ¿saben o no saben? Felipe Pirela, el malquerido, ese golero es mío. Es un proyecto que tenemos pocos meses gestando y estoy en Maracaibo, ya directamente involucrado en el proyecto, en su primera fase, a partir del libro del periodista Eduardo Fernández de Panorama, que salió aquí en este periódico, vamos a sacar una película a partir de ahí. Estamos en la fase de construcción de este proyecto, estamos en la primera fase. La primera fase implica todo lo que es buscar en la bibliografía, buscar todo lo que son las imágenes de Felipe Pirela, tratar de buscar todas esas imágenes que fueron los programas de televisión donde apareció Felipe Pirela, como son el show de Sauma, el show de Reni, el canal 8 cuando se llamaba Televisa en su momento, tratar de recopilar todas las que son esas imágenes de esos programas, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, como en Santo Domingo, como en Panamá, como en Colombia, y a partir de ahí empezar a crear ese futuro proyecto cinematográfico que es sobre la vida de Felipe Pirela. Ahora, este interés por rescatar esta figura artística, histórica para nuestro país, surge como, porque ya sabemos que, bueno, ya habías venido haciendo Manuela Sáenz, Francisco de Miranda en el contexto histórico-político, y bueno, tu anterior película fue Reverón, como todo el mundo recuerda, y este, bueno, ahora estás con otra figura del mundo artístico, pues. ¿Cómo se compagina eso a tu filmografía, de esta trayectoria que has venido construyendo con los años? Mira, bueno, yo creo que Felipe Pirela es perfecto, encaja perfecto dentro de la trayectoria de mi cinematografía, porque recortar personajes olvidados en nuestra historia, y creo que Pirela es un hombre que muere muy joven, muere los 21 años, muere en el año 72, tuvo una vida artística muy corta, tuvo una vida artística muy intensa, y al mismo tiempo cinematográficamente es muy interesante, un hombre que nace en Maracaibo, en una familia humilde, un hombre que se convierte, como lo dicen, el primer bolerista de América, que tuvo éxito en Colombia, que tuvo éxito en Venezuela, que tuvo éxito en Estados Unidos, se presentó en Nueva York, tocó con Tito Puente, tocó con, cantó con Cheo Feliciano, o sea, conoció a Celia Cruz. Lamentablemente creo que la vida de Pirela fue muy corta, para haber podido desarrollar una trayectoria mucho más intensa. Para mí, me interesa rescatar, aparte de lo que es parte de nuestra identidad como país, como la parte venezolana, me parece que Pirela es muy interesante desde el punto de vista regional. Si nosotros podemos rescatar en esta película lo que significa el humor maracucho, lo que significa la geografía de Maracaibo, el olor de Maracaibo, ese viento que sucede en el lago, esas palmeras, ese puente, todo eso lo que significa el patacón zuliano. Si nosotros pudiéramos rescatar en esta película todo lo que es la parte regional de esta parte del país, yo creo que tenemos una película muy interesante. La película en este momento está en fase de ideas. Una cosa es un libro, que es el caso del libro de Eduardo Fernández, y otra cosa es cuando ese libro se lleva a su versión cinematográfica. Entonces es ahí donde estamos en este momento, en esa fase del proyecto, que es convertir una obra literaria en una obra cinematográfica.